Ah, Okesh, ¿cómo estás? ¿Cómo podría estar, tío? Estoy de brazos cruzados. No salgas de ahí hasta que las cosas se calmen. Si es necesario, te quedarás escondido por meses. Y cuando Bedir se recupere y salga de esa cama, le besarás la mano y pedirás su bendición. Espera diez una vez más. Lo sé. Será difícil, pero te enjuiciarán por intento de homicidio y tu madre quiere paz. Tío, prefiero morir antes de besar la sucia mano de Bedir. Está bien, está bien, no te enojes. Hablaremos cuando llegue el momento. El lugar donde estás no es seguro. La policía llegará en cualquier momento. Cuando encuentre un lugar más seguro, te llamaré para avisarte, ¿de acuerdo? El número al que está llamando no se encuentra disponible... ¿Quién ha apagado el teléfono? No puedo ubicarlo desde ayer. Ya debe tener un número nuevo. Todos están tras él. Ya aparecerá. Me pregunto cuándo se detendrá. Yo me encargaré que se detenga. ¿Cómo está Zulu? Supongo que al final no fue a la mansión. Me devolvió el anillo y se fue. No te molestes. Que regrese a la casa de su padre si quiere. Quizás esto sea lo mejor para ti. Yo tampoco estoy entusiasmado con eso, Betul. Gracias a lo que hizo O'Kesh. No quedó opción para la paz. Ojalá no destruyera todo lo que toca. Honestamente, ya dejé de preocuparme por O'Kesh. Pero tengo que encontrar la manera de mantenerlo a raya. Lo harás, tranquilo. Deberías llamar a Erdem. Dile que mantenga vigiladas las cuentas y tarjetas de crédito de O'Kesh. Tenemos que averiguar si está en Gassian Tep o en alguna otra parte. Espero que esté lejos. Betul. Entonces, ¿entregarás a O'Kesh? Llama a Erdem y dile lo que te dije. Te estuve esperando anoche. No pude venir. Las cosas están revueltas en la mansión y ahora tengo que irme temprano. Supe que O'Kesh le disparó al padre de la novia Yuyo, ¿es verdad? Es verdad. ¿Y ya lo atraparon? No, sigue prófugo. Ahora tengo que encontrarle un escondite. Podría quedarse con nosotros, pero... No, la policía lo encontraría de inmediato. No te preocupes, mi amor. Encontraremos la solución. Si se te ocurra un lugar seguro, házmelo saber, ¿de acuerdo? De acuerdo, lo haré en mi vida. Nos vemos. Papá, tía. Papá, tía. Tengo que hablarte de algo importante. ¿Qué pasó? ¿Algún problema? Ven, ven. Hablaremos adentro. ¿Qué pasó? Muchacho, no te ahogues. Compártelo conmigo. Hace 15 años, cuando terminó el funeral de mi padre en este patio, me hice la promesa a mí mismo de que lo haría responder. ¿Y ahora? ¿Ahora piensas lo mismo? Pensé que el destino y el tiempo lo habían sanado. Pero ayer, anoche, al ver al asesino de mi padre cubierto de sangre en este mismo patio, tío Mustafa, no lo sé. Kenan, todo está dicho. Digo, el destino es el que manda. Qué destino. Mira esta situación. Qué gracioso. Estoy tras mi propio hermano para evitar que se convierta en un asesino. Lo enviaré a la cárcel. Un muchacho terminará en prisión gracias a mí, solo por mí. El que O'Kesh vaya a prisión nos afectará a todos, pero quizás le sirva para crear conciencia y así puedas volver a preocuparte por tu vida. Espero que seas feliz con tu esposa. para ser honesto, ya no sé si tengo esposa. Quizás lo digan los papeles, pero si hablamos del corazón... Entonces, pregúntale a él. Mi corazón siempre ha latido bajo el recuerdo de mi padre, tío. siempre con el recuerdo de mi padre. Mi padre de mi padre.